Estamos con Nicolás de Maratonistas Santafecinos que se vino desde la provincia de Santa Fe, obviamente para la media maratón de Buenos Aires. ¿Qué encontraste ahora en la Expo? Muchísima gente, realmente impresionante la cantidad de gente que se está inscribiendo. Nosotros también desde Facebook también estamos siguiendo todo este evento. Así que seguimos con un contingente también de Santa Fe y realmente impresionado por la cantidad de gente que hay. ¿Y vino mucha gente de Santa Fe a correr la media? Sí, somos dos contingentes, un micro y una combi y la verdad que si hubiéramos tenido más lugar hubiéramos venido más gente seguramente. ¿Vos la corres también? No, yo estoy haciendo cobertura fotográfica. Vos venís a mirar cómo corren los demás. Exactamente, algo parecido. Bueno, muchas gracias. Gustavo, gracias. Ahí estaba la gente de Maratonistas Santafecinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!